¡Ya te vengaste ayer! ¡No, ha sido suficiente! Ale, ¿esa no es tu ex? ¡Espera, espera, espera, espera! Por favor, por favor, no hagas esto. Sí, tu papá es... Loco, chiflado, le falta un tornillo. Bueno, sí, no quería decirlo, pero bueno, es capaz de jalarme si es que te pasa algo. Y la verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti, lindos recuerdos. ¡Ya sé! ¿Jimmy cargando a esa chiquita? ¿Pero qué están haciendo? Ale, mejor, mejor vámonos, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!